Híjole, por andar de mano larga, a Chente no lo invitaron a la boda. Una vez más el Charro de México se quedó sin asistir a una gran pachanga de su propia familia. En esta ocasión se trató de Alex Fernández Jr., a quien el propio Chente le ha formado su carrera artística. Pero en esta ocasión Vicente Fernández tuvo un gran suplente, el cual llegó en cuatro patas. Y no, no estamos hablando que llegó a caballo, el primogénito del potrillo. Prefirió llevar a su perrito Puj para ser el testigo de la boda. Esto en lugar de tener al abuelo que les ha dado todo. La ausencia del Charro de Huentitán fue todo un misterio en esta celebración. Hay versiones que aseguran que él rompió toda relación con su hijo Alejandro Fernández. Otros aseguran que no lo quisieron llevar por mano larga, ya que su presencia los podría meter en muchísimos aprietos con las mujeres. Aunque también se dice por ahí que hay una orden de restricción en su contra. Y que entonces lo prefirieron esconder, hayan sido peras, manzanas o mangos. Lo cierto es que Don Chente se perdió la boda de otro de sus nietos. Por si fuera poco, se dice que esta boda la realizaron literalmente de emergencia. Pues aunque tiene 10 años de relación con Alex Fernández Jr., se dice que su ahora esposa está embarazada. Esto mismo ocurrió con Camila y rápidamente tuvieron que adelantar los planes y llevar a cabo esta celebración. Antes de que las novias no ocupieran en su vestido. La supuesta mala relación que tiene Don Chente con su hijo está relacionada con la probable orientación del cantante. Pues así como se le ha visto en bares de personas con una orientación diferente, recientemente también aparecieron unas imágenes del potrillo. Con unos zapatos tipo suecos, pero estos tenían el tacón muy muy alto. Lo cual ocasionó una contienda mayúscula en la familia. Las imágenes que subió el intérprete de Me dediqué a perderte, llegaron a los ojos de su padre. Y obviamente este le pidió alguna explicación. Parece ser que el potrillo le dijo que no se preocupara, que simplemente esto es una moda. Pero por supuesto esto no convenció al Charo de México, quien desde el 2016 tiene sus dudas. Luego de que su hijo fuera fotografiado en un club de chicos que andan con chicos, con la mirada totalmente perdida. Según lo que relatan fuentes cercanas, esta fue la mayor razón. Por la cual Don Vicente no acudió a la boda de sus dos nietos. Doña Cuquita tuvo que ir ella solita. Pero aquí lo más sorprendente de todo es que hasta el juez colaboró. Y aceptó que el perrito Pug de nombre Aurelio fuera el testigo de la boda. Si te lo estás preguntando, así es. El perrito firmó con la huella de su pata derecha. ¡El acta de matrimonio! ¿Tú te animarías a tener a tu mascota de testigo? Muchas personas aseguraron que este hecho fue lo mejor de la boda. Pues para muchos fue algo simbólico. Muy único, original y súper divertido. Aunque Don Chente le pagó la carrera a su nieto. Le produjo las canciones y hasta le enseñó a pararse en un escenario. Parece ser que el perrito Pug, llamado Aurelio, tuvo más peso en esta ceremonia. Y a Chente lo hicieron a un lado. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.